Hola a todos, bienvenidos a este curso básico de Siemens NX que consta de varios tutoriales, todos ellos muy buenos donde podrás aprender a diseñar piezas básicas y con la práctica piezas cada vez más complejas. Mi nombre es Paul, así que comencemos. La pieza que vamos a dibujar es esta como veis es una pieza sencilla venimos aquí y pinchamos el rectángulo, vamos a dibujar nuestro cuadrado, lo dibujamos y le damos a la tecla escape, vamos a cotarlo venimos aquí y vemos que tiene que ser de 100 milímetros por 100 milímetros nos acercamos, pinchamos en la primera cota y la sacamos hacia afuera y lo mismo con la segunda. Ahora vamos a cotarlo, doble clic encima de la cota y le ponemos 100 y enter, y lo mismo con la segunda cota doble clic y 100 y enter tenemos nuestro cuadrado ya dibujado y acotado venimos aquí y finalizamos croquis ahora tenemos que extruirlo. ¿Cuánto lo vamos a extruir? venimos aquí y vemos que son 90 menos 70, o sea son 20 milímetros hay que extruirlo, venimos aquí y lo extruimos nos posicionamos con el cursor encima del cuadrado y cuando se nos ponga de color rojo doble clic y le ponemos aquí 20, aunque ya está 20, le ponemos 20 y aceptamos ya tenemos nuestro cuadrado dibujado, acotado y con una extrusión de 20 ahora vamos a dibujar las cuatro patas que son 1, 2, 3 y 4 las cuatro patas que hemos dicho que son un cuadrado de 20 por 20 milímetros cada una para ello vamos aquí y seleccionamos planta venimos y pinchamos en croquis y seleccionamos el plano y le damos a aceptar venimos aquí y le damos a rectángulo vamos a esta esquina y dibujamos cuatro rectángulos de 20 por 20 milímetros 2 sería el tercero pulsamos la tecla escape y los acotamos vamos a acotarlos acercamos pinchamos la cota y la sacamos afuera 1 y 2 doble clic y ponemos 20 y intro otra vez 20 y intro lo mismo aquí pinchamos y la sacamos afuera ah, hay que cerrarla pinchamos y sacamos doble clic 20 y intro doble clic 20 y intro acordaos siempre de cuando habéis sacado ya de acotar un cuadrado de siempre darle a cerrar porque si no no os dejará avanzar para la próxima operación acercamos doble clic 20 y intro doble clic ves, a mi ya no me deja hay que cerrar pinchamos y arrastramos y doble clic 20 y intro 20 y intro y lo mismo con este que es el último 20 y intro y cerramos y ya tenemos los 4 cuadrados dibujados y acotados a 20 milímetros ¿qué tenemos que hacer ahora? una extrusión de 70 milímetros para ello le damos a finalizar croquis venimos aquí y le damos a extruir nos posicionamos encima de los cuadrados y cuando se pongan de color rojo doble clic pinchamos en la ruleta del centro del ratón y giramos un poco y veis ya se me han extruido una distancia de 20 la nuestra es 70 ponemos 70 y le damos a aceptar y ya lo tendríamos ¿veis? para ello venimos aquí y lo ponemos en alzado y veis con la ruleta del ratón la podemos alejar o acercar ahora vamos a dibujar un círculo venimos a croquis y pinchamos en el plano este y le damos a aceptar venimos aquí y dibujamos un círculo pinchamos sobre la base y lo dibujamos como tenemos ya el círculo dibujado le damos a la tecla escape y ahora lo vamos a acotar a 50 y 50 porque nuestro cuadrado era de 100 por 100 y el círculo queda en el centro nos acercamos nos posicionamos encima de la cota y doble clic y lo cambiamos a 50 y enter lo mismo con la otra ponemos 50 y enter y el diámetro exterior era de 70 veis 70 pinchamos la cota bueno cer lo tenemos que cerrar pinchamos y ponemos 70 y enter y cerramos ya lo tendríamos ya tenemos el círculo acotado y en el centro ahora lo vamos a extruir y luego le vamos a hacer un agujero una extrusión y luego un agujero se puede hacer de varias formas esta operación yo lo voy a hacer así finalizamos el croquis venimos aquí y extruimos lo mismo nos posicionamos encima y doble clic giramos un poco y veis ya me ha extruido ¿cuánto era? 90 milímetros hay que extruir venimos aquí y ponemos 90 y aceptamos ahora venimos aquí y pinchamos en alzado y el croquis y seleccionamos esta cara porque queremos hacer el agujero en esta cara y le damos a aceptar venimos aquí arriba y seleccionamos en círculo y pinchamos en el centro y dibujamos un círculo damos a la tecla escape y ahora lo vamos a acotar a 40 milímetros que es el diámetro interior lo seleccionamos doble clic y le ponemos 40 y aceptamos ya tenemos nuestro círculo acotado y en el centro ahora vamos a extruir para ello venimos aquí y finalizamos el croquis y le damos a extruir doble clic en la circunferencia y ya se nos ha extruido pero nosotros queremos que se extruya en la otra dirección o sea que coma material para ello nos acercamos y veis ya se cambia a color rosa doble clic y aquí le vamos a poner hasta el siguiente esto quiere decir que se nos ha destruido hasta la base hasta esta parte y aceptamos como veis ya tenemos nuestro diseño en Siemens NX es un diseño básico y muy fácil veis aquí ya podéis poner en el lado que queráis jugando con esto yo lo voy a poner en isométrico pero es igual que el plano no te olvides de comentar si te ha parecido fácil o si por el contrario te ha parecido difícil recuerda suscríbete al canal mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos